Todos usamos dinero. El punto no es saber usarlo, sino cómo saber administrarlo de manera inteligente. Sabemos que las finanzas personales pueden resultar aburridas, tediosas, etc. Pero con algunos consejos prácticos, todos podemos tomar el control de nuestro dinero y construir unas bases financieras sólidas. Así que, sin tanto rollo, entremos en materia. El primer paso para administrar tu dinero de manera efectiva es establecer metas financieras claras. Por ejemplo, ¿qué quieres lograr a corto y a largo plazo? ¿Deseas ahorrar para un viaje, comprar una casa o un carro? Simplemente gastar menos de lo que ganas, que se escucha fácil, pero es todo un reto. En ese sentido, define tus metas y prioridades para tener un objetivo claro en mente. Y una vez que tú tienes esas metas establecidas, es crucial crear un presupuesto, ya que es una herramienta que te ayuda a controlar tus ingresos y gastos. Empieza por anotar todos tus ingresos mensuales y luego registra todos tus gastos. Identifica aquellos gastos innecesarios que puedes recortar y asigna una parte de tus ingresos a ese objetivo principal que te has propuesto alcanzar. Para administrar tu dinero de manera eficiente al inicio, me atrevo a decir que tienes que llevarte encima de tus gastos. En ese sentido, llevar un registro detallado de tus compras o pagos diarios. Existen muchas aplicaciones móviles y herramientas en línea que pueden ayudarte con esto. Incluso en la descripción de este video encuentras un enlace a otro video de este canal donde podrás encontrar herramientas gratuitas para empezar con este registro o por lo menos saber en qué se te está yendo tu ingreso o tu dinero mes con mes. Lo anterior te permitirá analizar tus patrones de gasto y encontrar esos conceptos donde vienes gastando de más. Ya que hagas lo anterior, ahora el siguiente enfoque será el ahorro, es decir, que te empiece a sobrar el dinero. Y aquí no va a importar tanto la cantidad con la que inicies, sino el hábito que generes. Si ahorita gastas más de lo que ganas, empieza con el 1%, pero comienza lo antes posible, con la constancia y a manera que mejoras tus finanzas, ese porcentaje irá siendo cada vez mayor. Ahora bien, no podemos hablar de administrar el dinero sin mencionar el manejo de las deudas. Evita acumular deudas innecesarias y si tienes deudas existentes, desarrolla un plan para pagarlas lo más rápido posible. Prioriza las deudas con tasa de interés más alta y considera opciones de consolidación de deudas si es necesario, es decir, reemplazar un crédito por otro que te cobre menos interés. Y por último, pero no menos importante, busca educarte continuamente en temas de finanzas personales. Por ejemplo, este video, muchas felicidades por estar llegando a la parte final. Por cierto, regalarnos un like si te está gustando. Adicionalmente, lee libros sobre el tema. No descartes asistir a cursos o buscar información confiable en línea. Cuanto más aprendas sobre el manejo del dinero, más herramientas tendrás para tomar decisiones financieras inteligentes. Espero que estos consejos te ayuden a administrar tu dinero de una manera más eficaz o por lo menos que te sirva de guía para construir unas bases financieras sólidas. Por lo menos que te deje pensando que te haga hacerte preguntas. Recuerda que la administración financiera es un proceso continuo, así que mantén tus metas en mente y sé disciplinada o disciplinado con tu dinero. Te recordamos que la finalidad de este canal es que tus finanzas estén fuertes. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise de nuestros próximos videos. Comparte este video con esa persona que necesita escuchar esta información. Deja tu comentario si tienes algo que aportar en este tema, como te comenté. Si quieres profundizar más en estos temas y fortalecer tus finanzas personales, accede al enlace que está en la descripción de este video y contesta un test que te permitirá darte una idea de cómo están tus finanzas. Te queremos ver en un equilibrio y plenitud financiera. Te recomendamos ver el siguiente video. Te mando un gran abrazo a la distancia, saludos y bendiciones.